Hileadora Ford VersaTile modelo 4750 tiene 5860 horas una cosa sin problema está con aire, le funciona la cabina estaba de vidrio, cuadrada un radio ahí, con luz está muy entera lo que es el piso la máquina así, muy prolija motor 4 cilindro de 90 caballos, motor liso está con cubierta 380, 85, 24 adelante, que está en un 90% atrás está buena, hay cubierta también hay cubierta atrás, 9.5, llanta 14 hay con pesa trasera la linda aspecto de la máquina está bien presentada hay con un cabezal de luna de 25 pies el motor no se le ve en pérdida abajo se ve todo bastante seco bastante bien, este lado por lo menos acá tiene un poco de transpiración este lado se ve bien acá la bomba no se ve nada raro, es una pérdida un poquito de tapón donde está el flejo tanque de agua, pejón de herramienta muy linda la máquina está con luz, el led muy linda la máquina está con luz, el led se ve bien y y Gracias.